¿Está bien? Ah, y el último yo. Oh, ok. Ok. Sí, dije, bueno, y alguien me faltó. ¿Alguien nos faltaba? ¿Quién era tú? Alguien me faltó yo. Alguien me faltó, Chihuahua. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a comenzar, a ver. Le voy a poner ya, ¿eh? Iniciar transmisión. Ajá. Todo se escucha bien al parecer, ¿verdad? Ajá. Ok. Tengo que estar acá al pendiente también del chat. Iniciar transmisión. De todo modo, yo aquí se graba todo lo que transmito, se graba. Tengo el OBS configurado para transmitir y grabar al mismo tiempo. Ajá. Por si el video no sale bien o así, pues ya lo checamos. De todo modo, estás tú grabándolo, ¿verdad? Yo también. Yo también lo estoy grabando. Ah, está bien. Sí, por si yo acá no me sale bien, pues ya lo tiene Mara allá grabando. Ok. Ok. Listo. ¿Ustedes me dicen? ¿Listo? Ajá. Vámonos, pues. Hola, amigos. Buenas tardes. Sean bienvenidos a su canal Polime Noticias. El día de hoy tenemos tres grandes invitadas, amigos. Tenemos a Mara Carranza de Amlovisión, a Beca de Noticieros Notiveca, y a nuestra gran amiga Cacagoto del canal Cacagoto 77. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de este tema, de lo que ha estado pasando con las marchas, en lo que es la cuestión de gente encapuchada, que es un tema muy polémico, pero se tiene que tocar a mí. Bueno, la primera cuestión es, ¿a ustedes qué les parece que la gente vaya encapuchada a lo que son las marchas o las manifestaciones? Comenzamos con Mara Carranza. Bueno, yo estoy preocupada cuando veo las personas que tienen sus rostros cubiertos porque creo que algo traen pensado que van a ser malo que no quieren que se den cuenta. Así es que no creo que tiene que ver nada con expresión, sino que creo que tiene que ver con que están escondiendo quién son en realidad y que planean hacer algo malo para hacer algo contra la marcha o lo que sea el movimiento que estamos haciendo o tratando de hacer. Ellos en realidad están ahí en contra y para causar problemas. Así es que a mí me preocupa y si yo fuera la que estaba encargada de un movimiento tal como ese, a esas personas les dijera mejor ustedes váyanse para allá. No quiero que se metan a mi a mi movimiento porque me van a dar mal nombre, mala fama, me van a causar problemas y yo quiero que mi movimiento sea al derechazo. Y ustedes cuando tienen esas máscaras, para mí no son al derechazo. ¿Qué opinan ustedes? A ver, Beca. Sí, efectivamente, lo que dice nuestra amiga Mara Carranza, cuando tú eres líder de una marcha de tal magnitud, pues debes de ponerle un orden. O sea, no puedes dejar, tú puedes hacer un desglosado en donde puedas poner que no permitas que las mujeres vayan tapadas o cubiertas, inclusive por su propio bien, ¿no? Porque pues ya sabemos que estos grupos se confrontan y a lo mejor vamos a suponer que en ese grupo sí hay realmente mujeres que no estén pagadas, que muchos ya sabemos que hay un grupo detrás de todo esto que quiere golpear al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero vamos a dejar que algún grupo realmente esté con una buena inquietud de querer salir a manifestarse y dar su punto de vista. Bueno, pues la líder que diga que para que no se vea manchado ese movimiento y que no se vea involucrado en un tema político, pues que no usen este, pues, ¿qué podemos decir? Pues disfraz, ¿no? Donde se ocultan las personas para delinquir y hacerlo malo. Exactamente. Mira, yo lo puedo decir desde el punto de vista de que yo también he ido a marchas y sobre todo yo también marcho. Desgraciadamente cuando tenemos este tipo de cuestiones de sucesos dentro de una marcha, generalmente lo que pasa es que te desvirtúa lo que tú quieres manifestar en esa marcha. ¿Por qué? Porque de seguro en las personas que marcharon ayer, en las mujeres que marcharon ayer, hay mujeres que están de acuerdo con su ideología y efectivamente que en verdad creen que lo que ellos están marchando o las ideas que están marchando son las correctas. Entonces ellas marchan por un ideal y de repente que me llegan personas que llegan a ser destrozos, ya sea establecimientos, ya sea monumentos públicos, nada más le desvirtúan su movimiento, le desvirtúan su marcha. Entonces yo ya no te veo el motivo, la razón por la que tú marchas. Si eso ya se me olvidó, ¿por qué? Porque lo único que me aflijo, lo único que veo es, ah, es que ya pintaron acá, es que ya destrozaron acá. Desvío la atención a lo que yo realmente quiero. Por ejemplo, en ese sentido, que es lo que yo quiero, quiero que la gente vea, sepa el motivo por el cual yo estoy marchando. Cosa que no pasa en este tipo de marchas. ¿Por qué? Porque en lugar de ponerle atención al objeto, al motivo de la marcha, se te olvida, porque ya estás viendo que ya hubo destrozos o ya estás vigilando de que no vaya a haber nada, o ya me sacaron a muchos elementos de seguridad pública o de servidores públicos o lo que sea, para evitar este tipo de situaciones. Entonces eso, yo siento que eso es aquí lo dedicado de la situación, de que se pueden llegar a desvirtuar, perdón, el movimiento que tú o las ideas que tú quieres manifestar en ese momento, en ese tipo de marchas. Así es. Sí, bueno, acerca de ese tema, yo entiendo que es muy delicado y que estas cuestiones a veces incluso se malinterpretan, pero se tiene que hablar. ¿Por qué? Porque, una, yo no estoy en contra, yo pienso que ninguno de nosotros estamos en contra de las cuestiones feministas. Claro que no. Sinceramente, se tiene que cerrar la brecha en cuanto a la discriminación, a lo que es este tipo de cuestiones, pero eso que están haciendo es muy triste porque yo sí creo en lo particular que las mujeres que salen a marchar salen con toda la intención de que las cosas estén bien, que las cosas mejoren. Lo que está pasando con estas personas que salen encapuchadas, no, no nada más hablo de las marchas feministas, hablo de las marchas en general, incluso de los movimientos, como vimos, hemos visto, por ejemplo, en el STLN que salen a protestar o a decir algo y siempre están encapuchados. Pienso yo que esto solamente es, deslegitimizan lo que es el movimiento. ¿Por qué? Por la simple cuestión de que están peleando libre expresión. A mí me disculpan, pero si yo me pongo una máscara o una capucha, pues no me quiero expresar. Quiero expresar algo, pero mi persona la estoy autocensurando yo mismo. Pienso yo que las personas que organizan las marchas deberían ya de organizarse para prohibir precisamente esto, lo que son las máscaras, lo que son las capuchas. Porque lo único que pasa es que al son de querer afectar al gobierno de López Obrador, queriendo decir que están mandando porros por parte del gobierno federal, lo único que están haciendo es sinceramente es manchar lo que son las causas de las protestas que hace la gente. Es muy simple de ver. Si tú estás, pues ahora sí que manifestándote por algo que es justo, ¿por qué te escondes? Exactamente. Así de simple. Si es todo lo contrario, pararte con toda tu imagen y defender lo que quieres. Aquí hay varias teorías. Una, la oposición está mandando estos porros. Otra, hay personas que les gusta simplemente causar violencia sin pagar las consecuencias. No sabemos en sí cuál de las teorías sea verdadera, pero sea como sea esto, esto. La responsabilidad no es que la gente que las organiza las marchas tenga que cargar con la responsabilidad, sino que tienen que buscar la manera de que no deslegitimicen su movimiento, porque sencillamente las cosas así no se hacen. Y tan es así que el gobierno federal nos está poniendo el ejemplo. ¿Por qué? Parándose de frente y diciendo las cosas como son con la verdad. Así de simple. Bueno, este es lo que yo opino, amigos, amigas. Ahora vamos a ver qué es lo que opinan ustedes en cuanto a lo que es la destrucción de los monumentos históricos. Comienzas tú, Mara. Para mí eso es imperdonable, porque eso es algo que tiene que existir para el futuro, para los nietos, para el mundo. Y cómo es posible que alguien por tal de quedar bien o por tal de darse fama o importancia esté haciendo daños o quizás simplemente son vandalistas, ¿verdad? Quieren hacer vandalismo. Y en esas cosas no se debe de meter nadie, porque esas cosas le pertenecen a todo mundo, inclusivamente a ellos mismos. Porque también algún día, si es que sobreviven su estupidez, porque hay que llamarlo como es. Entonces, si algún día sobreviven y llegan a llegar a ser viejos, pueden tener nietos y va a ser una vergüenza lo que hicieron. Así, bueno, esa es mi opinión. Claro, es sumamente lamentable, porque yo veía, ¿no? Allí en Twitter que decía, híjole, pero es que, pues, ¿qué les duele? Si nada más lo están pintorrajeando y la construcción no siente nada, no ve nada. Pero, pues, vámonos tan solo en el respeto. Si alguien va a tu casa y la pintorrajea, pues, aunque tu casa no sienta nada, pues, ¿dónde queda el respeto? Y luego estamos hablando de monumentos históricos. Hablan de nuestra historia, de lo que somos, de nuestra tierra. ¿Cómo es posible que le estemos faltando el respeto a algo que es tan nuestro? ¿Qué habla de nosotros mismos y que como mujeres que damos a luz a los hijos y que los queremos y los creamos? ¿Cómo es posible que estas mujeres estén haciendo semejante atrocidad cuando se supone que de nosotras debe venir esa ternura, esa prudencia? Y siento yo que estamos transquiversando realmente lo que es una lucha pacífica, porque claro que se puede hacer, claro que tienen todo el derecho de salir, pero debemos de tener una conciencia del respeto. Y volvemos a tocar el tema de Benito Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, puedes salir, pero siempre y cuando respetes, pues, no solamente a las personas, sino lo que es tu historia. Parece que perdimos a Polimex. Y sobre todo, y sobre todo de que nos estamos olvidando de un punto muy importante. Las marchas tienen que ser pacíficas. Y ahí viene el sentido de las marchas, que tiene que ser pacífico. Entonces, si en una marcha ya me aparecieron personas causando destrozos, entonces, uno, ya no sería una marcha. Dos, ya no sería una manifestación pacífica, ¿sí? A lo mejor las personas que van, es que luego ahí puede ser un poquito delicado en el sentido de que generalmente uno va a marchar y se te pueden llegar a pegar personas que no son de tu marcha y son las que hacen destrozos o al revés, ¿no? A lo mejor sí vienen contigo y se les ocurre hacer destrozos. Puede ser. Podemos hablar de las dos hipótesis. Pero aquí lo importante es que siempre una, y así está, y conforme a la ley, una manifestación debe ser pacífica. Entonces, entre que no es pacífica, entre que no se guarda algo de respeto, no sobre todo en respeto al monumento en sí, sino en respeto, al final de cuentas, ¿a quién es a los que estás agrediendo? ¿Al monumento o a la ciudadanía? A las personas que viven en esa ciudad. Entonces, sería muy amplio que si podemos manejar ahí la figura en el respeto en estos sentidos. Sí, yo estoy precisamente con ustedes, con lo que ustedes opinan, porque sinceramente es increíble que eso siga pasando por la cuestión uno. Pues ahora sí que los monumentos tienen un valor que no se puede recuperar, para empezar. Otro punto muy importante sería, pues, ¿por qué están dañando este tipo de cuestiones? A final de cuentas, si se quieren manifestar de esa manera, ¿por qué con los monumentos? Que sinceramente todo mundo se opone a esto. Hay una causa detrás de esto. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que quieren es no enfurecer al gobierno. Todo parece indicar que lo que quieren es que la gente se moleste. ¿Para qué? Precisamente para buscar la manera y buscar culpar a alguien. Entonces, salen encapuchados, salen encapuchadas, ¿y quién queda? Bueno, pues, obviamente lo que es el gobierno federal, encabezado por López Obrador, y lo que es, en un dado caso, pues, el gobierno capitalino, que es Claudia Sheinbaum. Bueno, esto es lo que yo opino en cuanto a esto de la destrucción a monumentos. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Algo que quieran ustedes puntualizar o preguntar, amigos, amigas? Bueno, permíteme, Polimex, ¿fue a propósito que apagaste tu cámara o es accidente? No, se nos, este, tenemos, este, friseado el programa y yo creo la, la, este, se congeló, no sé qué pasó. Ah, ok. Porque tengo congelado, nada más que sí nos escuchan. Ya me dijeron acá en el chat que sí nos están escuchando. Solamente, solamente, solamente no, no se ve la, la imagen. Ok. Eh, entonces, este, pues, yo creo que, ah, una de las cosas que creo que es importante, que, ah, alguien tiene que ser responsable o tomar, es, asumir esa responsabilidad de, ah, poner ese control, o, o que le digan a la, a la Guardia Nacional que venga y que ayude y que no dejen pasar, por ejemplo, cuando uno va a la mañanera para entrar, tienen bardas y uno entra en una fila y si, y cuando vayan a entrar a esa fila, si van enmascarados, ¿tú crees que los van a dejar a entrar allí con, con el presidente? ¿A, a, a, a ver al, al presidente, o a hablar en la, en la mañanera? Pues es la misma cosa, porque están haciendo una comunicación con el mundo cuando están manifestando, porque si hay cámaras, si hay, ah, cualquier manera de, de, ah, mandar la información, lo que están haciendo es que están mandando informes malos y que están ayudando a destruir. Y si, este, nosotros, yo no sé, ¿quién está encargado de, de eso? Pero alguien tiene que tomar esa, esa iniciativa de, de, si ven que alguien tiene eso, la gente misma, como yo vi en una, ah, había una, ah, ah, una marcha o algo donde estaban los encapuchados aventando cuetes, haciendo cosas, destruyendo, golpeando gente. Simplemente, eh, simplemente por estar encapuchados, yo creo que no deberían de haberlos dejado allí. Yo no creo en la libertad de expresión si estás haciendo algo dañino a la comunidad. Y si, y si estás encapuchado, ya llevas la mala intención. Así es que, en mí, en mí pensar, si alguien va encapuchado, yo no los dejo pasar. Que, que la gente se le ponga alrededor y le diga, ¿sabes qué? O te quitas eso, o, o, o no puedes entrar. No quiero que nos ensucies nuestra marcha. Esa es, esa es mi opinión. Y yo no sé si, si lo, lo quieren hacer, pero no creo que, es como unos niños, tenemos una especie de unos niños traviesos, que si no les dices, ¿sabes qué? Hasta aquí van a seguir haciéndolos. Y yo, como una madre, si mis hijos se portan mal, los voy a enderezar, los voy a encarrilar, les voy a decir, sí pueden ir a la protesta. Por ejemplo, a un niño no lo vas a dejar que corra con un cuchillo o unas tijeras, ¿verdad? Es lo que están haciendo. Ellos están causando un daño y no nomás a, a ellos, a, bueno, a ellos no, pero al, al, al resto de nosotros y a la, y a, y al presidente y a la sociedad. Así es que, no, yo, estábamos hablando antes de empezar esto y, y estaban diciendo, no, pero la libertad de, de, de expresión y eso. No, no, no. Si unos, si van a hacer algo malo, yo no les doy la libertad de expresión. Si le van a hacer daño a propiedades, a gente, agredir a gente, agredir a posesiones, a, 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 edificios, son, en veces están agrediendo negocios de personas que de allí viven. Entonces, ¿por qué le vamos a dar permiso a eso por libertad de, de expresión? Si quieren ir a libertad de expresión, que vayan y hagan un video de YouTube y allí que se tapen la cara. Así no le hacen daño a nadie más que a los que quieren hacer daño, que no, que no va a ser algo físico, ¿verdad? Bueno, esa es, esa es mi opinión. A ver, tú, cacagate, que tú tenías, tú eres la que estabas a, hablando eso de, de libertad de, de expresión. Sí, porque yo creo que, que sí tenías razón, lo pensé. Cuando tú lo dijiste, dije, sí, cierto, es libertad de expresión. Pero luego, al pasar el tiempo, me puse a pensar, ¿eso no es libertad de expresión? Eso es un abuso. A ver. Mira, yo lo que, este, lo que digo es, que sería, o lo podemos tomar, como les comentaba yo, que sería una incongruencia lo que se vivió precisamente el día de ayer. Porque, porque si estaba, si era el día internacional para la eliminación de la violencia en contra de la mujer, hay una marcha, ok, perfecto, se entiende en ese sentido. Pero que dentro de una marcha, ya sea, si estaban con ellos, si no estaban con ellos, ese punto no es el importante. El importante es que dentro de, de ese día, hay actos violentos, ya sea en contra de un edificio, o ya sea en contra de personas. En un día que se supone que era un día internacional en contra de la violencia, a mí se me hace una incongruencia. Si bien es cierto, están, se está protegiendo la libertad de expresión, en qué sentido, en que tú te puedes manifestar libremente sin ningún problema. También lo es que aquí podemos analizar hasta dónde se, este, me voy a considerar la libertad de expresión. Y yo, yo te digo, la cosa es que cuando ya vas con tu máscara, cuando tú vas con, con algo que vas, quizás llevan cuetes en las bolsas o no sé qué carajo, pero cuando, cuando se pongan a ir con máscaras, yo digo que allí ya, ya, ya se pasó la raya. Ya no están en libertad de expresión, ahora ya están en abuso. Y, y, y las personas que estamos alrededor, debemos de tomar la iniciativa de decirles, porque cuando está una, a, una marcha, siempre van a haber varias personas que están pensando igual, ¿verdad? Entonces, esas personas son las que tienen que decirles a los que están ahí que no, a, a ver, quítate la máscara, ¿quién eres tú? ¿Y por qué estás aquí? ¿Y qué, y a, a qué vienes? Y si quieres entrar, tienes que quitarte la máscara, porque no quiero que nos vengas a manchar. Yo eso es lo que digo, que tienen que tomar esa iniciativa de, de decir hasta aquí. Si entras así, no, porque no están ayudando la, la marcha, no están ayudando su movimiento, y lo único que van a hacer es manchar al mundo, a manchar todas las personas buenas, o los pensamientos sensatos, las, porque las personas que están haciendo esa marcha, tú sabes lo que es tener que levantarte, dejar las cosas que tienes que hacer, porque todos tenemos negocios diarios, incluso los hijos, dar comida, preparar, lavar ropa, x, 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 y dejar todo eso, quizás hasta el trabajo, para ir a hacer una marcha, es una, una cosa que está haciendo uno del amor de su corazón para, para una, un movimiento que uno sabe que necesita expresarse, y si dejas que alguien, una, yo lo que les voy a decir que es una suciedad, es una basura, esas personas, si tú dejas que se meta la basura entre ustedes, y, y, y están, eso es lo que están usando, los que están en contra de ustedes, y si no los, si no lo han detectado todavía, dense cuenta, que si va a un enmascarado, están allí para destruirlos, no dejen que los, no los dejen que entren, pónganles un bloque, díganles hasta allí, no pueden entrar para acá, y casi siempre van, no van a estar de buenas, o díganle, quítense la máscara, y pueden entrar, así si hacen algo, ya va a estar en video su cara, o como, como creen ustedes, yo, yo no sé, no, no los, no los oigo, que, que van a decir para que, es que esto necesita una solución, no es nomás decir, eso se te mira mal, tienes que decir, esta es la solución, así como, este, AMLO dijo, este, esta corrupción la vamos a quitar desde abajo, y aquí, eso es lo que tenemos que hacer, esa es una corrupción, porque eso no, o una aberración, ¿verdad?, no es lo que, la intención de esa marcha, o de cualquier marcha, o cualquier movimiento, ¿verdad?, que no es la intención causar daños, es la intención traer atención a algo que es muy necesario, ¿verdad?, o digo yo. Pues, traes a mi mente, Mara, de donde mucha gente se, se, ¿cómo te diré?, como que se afianzó, llamémosle así, hablando del tapado, el cubrirse la cara, y, bueno, me remonto a la historia de aquellos estados que están sufriendo por esta ola de violencia, y que ellos, estos estados, se tienen que levantar, digo, tenemos a los supuestos zapatistas, un movimiento que, en un inicio, yo me imagino que realmente, sí fue honesto, que realmente quería pelear por su pueblo, que estaba sufriendo despojos, que estaba sufriendo muchísimas cosas, violencia, y ellos se tapaban, se cubrían para que estos que se dedican a estos actos delictivos, pues no les vieran la cara, y eso habla de que se tapaban por miedo, eso habla de que tenían, se amedrentaban, pero las marchas que hemos visto, no he visto que sea por miedo, al momento que salen, y que tienen estos petardos, y que tienen, inclusive hacían como unas piedritas, y el fuego que lanzan, y todo, entonces digo, bueno, pues ya no estamos hablando de que allí hay un miedo, que por eso se tengan que cubrir, que por eso tengan que esconder su identidad. Y aparte de que el presidente, es el primer, el primero que nos ha dicho, que tenemos libertad de expresión, y los, y los policías que están allí, o los guardias nacionales, que están presentes donde quiera, no, están, están tratando muy delicadamente, de no, ¿cómo le diré?, no agredir nuestros derechos, así es que nadie los va a agredir, si se van comportando bien, pero si en cambio, están haciendo ese tipo de cosas, ellos están haciendo la agresión, y nosotros tenemos que hallar la manera, de buscar, para que, nos defiendamos de eso, simplemente la manera más pacífica, es decirles, ¿sabes qué?, no puedes entrar, por favor, quítate la máscara, y si quieres entrar con nosotros, porque, las máscaras, no son parte de nuestro movimiento, porque ya la máscara, se hizo algo malo, fíjate que, ahorita viene a mi mente, cuando, fueron estos jóvenes, que no aceptaban, Enrique Peña Nieto, no sé si tú, Cacagoto, te acuerdas, que salía, inclusive en las redes sociales, que los jóvenes, mostraban su, su credencial, no sé si se acuerden, y es que, está hablando de tal, si te acuerdas, y, y yo digo, esa gente es valiente, de sus jóvenes, es una muestra de valentía, porque ellos, no ocultaban su identidad, ellos decían, yo soy polano de tal, estoy estudiando tal licenciatura, y yo no estoy de acuerdo, que Enrique Peña Nieto, se robe la presidencia, o se haya robado la presidencia, o no queremos que esté aquí en la Ibero, y eso habla de que cuando una persona, tiene honestidad, tiene integridad, tiene valores, y que realmente defiende, lo que realmente cree que es bueno, lo primero que hace, es dar la cara, lo que hace todos los días, el presidente día con día, inclusive él tiene un lema, que dice, eso sí calienta, ¿no? cuando me, cuando me quieren, este, me encanta, cuando dice, hijo, le está enchilado, entonces este, pues vemos aquí, que la persona, que realmente da su identidad, que realmente sale, que habla, que dice en una conferencia, esto no es verdad, en cuanto a la economía, en cuanto etcétera, etcétera, habla de sus valores como persona, y aquella que se cubre, o una de dos, o tiene miedo, o está haciendo vandalismo, y es que eso hay que ponerlo sobre la mesa, esta marcha, como decía Cacagoto, que incongruente, de parte de estos personajes, porque se supone que era en contra de la violencia, y lo que ellas estaban ejerciendo, era violencia, ahora tú como mujer, ¿cómo puedes pedir, o decir, que no quieres ser ultrajada, en tu cuerpo, en tu identidad, cuando tú estás violando, o en este caso, un, agrediendo, por ejemplo, ¿no? que estás pintorrajeando, yo he visto muy tristemente, como hasta a los niños, a los pequeñitos, se los llevaban a estas marchas, y los ponían, ella grafitean, y era como que la gracia del momento, en vez de enseñarles historia, en vez de enseñarles las culturas, en vez de enseñarles otro tipo de cosas, pues les están enseñando, ah, pero que no pintas las paredes de la casa, porque entonces sí, la mamá saca la chancla, y te va como en feria, entonces, ¿por qué a tu hijo le enseñas a respetar tu casa, y afuera no lo haces? Ese por un lado, y por otro lado, pues es ver como realmente las luchas sociales, tienen otro énfasis totalmente diferente, ¿no? Una, una lucha social, ni siquiera inicia de esa manera, inclusive, cuando tú haces una convocatoria, es de forma diferente, dicen, una marcha silenciosa, usa una playera blanca, o sea, el movimiento es totalmente diferente, aquí no hay de otra, aquí estamos viendo que realmente, hay una mano detrás de todo esto, que se está involucrando, y que quiere dejar en mal, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que no solamente al gobierno, algo que ya me está preocupando es, que quieren dejar, como si en México estuviéramos viviendo momentos tan violentos, para que obviamente Estados Unidos pueda intervenir en nuestro país, yo siento que ellos quieren de una pedrada, aventar, aventarse varios goles, ¿no? En el caso de que la gente se moleste, que la gente que tiene sus negocios, empiece a criticar el gobierno del presidente, porque se está permitiendo efectivamente, que se lleven a cabo estos actos, y por otro lado, pues que el mundo diga, Dios mío, pues cómo está México. Hablando de eso, no me dejes que se me olvide Cacagote, que quiero que les enseñes tu sombrerito al rato, para que vean que no es más una chaqueta blanca con lila, pero quería decirles que hablando de eso, oímos ahora de que había una nueva noticia, de que el presidente Trump está pensando, o que ya dijeron que es un acto terrorista, lo que está pasando con los narcotraficantes, algo así, o qué fue, algo así parecido. Llegó una nota acerca de eso, que incluso yo creo que la voy a tocar en el canal secundario, porque es algo que se tiene que analizar, porque sí está, es muy difícil, porque es uno de los pasos, en los que un país extranjero podría intervenir, en otros países, no solamente en el nuestro. Yo pienso que sí está, está difícil, esperemos que esto no se dé, que las cosas se tranquilicen, porque lamentablemente ahorita Donald Trump, tiene, ahora sí que como decimos coloquialmente, la soga en el cuello, y va a buscar cualquier manera, para ganar este, adeptos, y esto pues es, es muy grave, esperemos que solamente se esté bloqueando, como casi todo su gobierno lo ha hecho. Sí, pero yo digo que tenemos que poner atención, tenemos, y luego esta cosa de las marchas, donde están haciendo estas agresiones, están también echándole fuego, o cómo dice, gas al fuego, o leña al fuego. leña, la leña al fuego. Están haciendo problemas, así es que, tenemos que tener mucho cuidado, incluso por esa razón, porque. No, espérense, hay, hay, incluso, creo que vi una nota hace unas horas, que todo parece ser, que están preparando, otro culiacanazo, así es que hay que estar muy atentos, porque sí, sí, esto se puede dar, y esperemos que, pues ahora sí que intervenga ya lo que es, pues seguridad nacional, porque esto no se puede dar de esta manera. Y ya sabemos que ellos son, el DAA es el que los están haciendo, así es que tenemos que, no sé, yo, yo no tengo fe, en que los Estados Unidos, no son los que están metiendo el problema, y les estoy hablando de los Estados Unidos, aunque parece que estoy en París, ese no es un retrato, pero estoy en California, y yo sé que el gobierno de aquí, perdón que te interrumpa Polimex, pero es que, creo que es muy importante que sepamos que, si algo pasa por el estilo, tiene mucho que ver con el, con los Estados Unidos, que se meten a tratar de aparentar, que es el problema ya, cuando ellos se metieron y lo causaron, así es que. Esa es la manera en que opera casi siempre, lo que son las intervenciones, casi por lo regular son provocadas, no son en sí movimientos como ha de ser, yo les quería preguntar, acerca del tema de esto de los manifestantes, algo muy importante, yo creo que toda la gente quisiera saber, en cuanto a qué opinan ustedes, en cuanto a cómo deberían de actuar las autoridades, hablando precisamente lo que es, el gobierno federal, el gobierno capitalino, pero también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que siempre está presente en las manifestaciones. Yo nada más quería hacer una reflexión, por así llamarlo, en el sentido de que, si se fijan, o no sé si han seguido más o menos, qué marchas ha habido, en estos últimos, no sé, les voy a poner el ejemplo, de la de los, de la de los, de octubre, a la de ahorita, ha habido infinidad de marchas, ya no se había presentado, una marcha con este tipo de características, como la que se vio ayer, inclusive para recapitular, hubo dos marchas, que fue una del 2 de noviembre, y una del 3 de noviembre, y una fue de mujeres que fueron al, ¿qué es? ¿Cómo se llama? Antimonumento, que está en reforma, de la violencia contra la mujer, y otra que fue, y la de en 3 que fue, este, contra feminicidios, creo que las dos fueron contra feminicidios, ahorita no recuerdo bien el dato, y la de domingo, que igual fue contra de los feminicidios, que fue por, este, familiares de víctimas, este, de feminicidios, no hubo nada, entonces, como que para también nosotros, pensar y ponernos a pensar, qué curioso, que nada más, en determinado, tipo de marchas, o de movimientos, o de manifestaciones, que se van a dar, bueno, se sabe, se sabe, o se prevé, o se tiene así como que la, gusanito, o no sé cómo plantearlo, de que puede haber, este tipo de, de acciones, digo, es para pensarlo, porque, si fuera, que todas las marchas, fueran iguales, a lo mejor, si ya tendríamos, un foco rojo, en el sentido, de que, ching, ya no te manifiestes, porque todo va a pasar lo mismo, más, sin encambio, eso no es lo que está pasando, porque ha habido, más marchas, en las cuales, ni siquiera, han sido pacíficas, han, no han hecho nada, no han roto nada, digo, para ponernos, como que puntos de reflexión, en ese sentido, sí, tienes toda la razón, no han sido todas las marchas, precisamente, iguales, no sabemos, en sí, qué es lo que esté pasando, pero sí, está muy extraño, qué bueno que lo mencionas, porque yo no me había dado cuenta, acerca de ese punto, porque aquí, incluso, se podría malentender, como si fuera, no lo sé, pues ahora sí, que, pues cosas de los organizadores, que yo espero que no, porque esta marcha, por la de, ahora sí que la defensa, de los derechos de las mujeres, pues, sería muy malo, que lo hubieran utilizado, de esta manera, porque sí, es cierto, las dos marchas, que han sido muy, muy violentas, han sido precisamente, las feministas, pero, hay que investigar, hay que estar al pendiente, porque sí, sí es muy extraño. Y hablando de lo que, preguntaste sobre lo de la policía, lo que son autoridades, lo que es, las autoridades, ahora, si lo que es, el gobierno federal, el gobierno capitalismo, y lo que es, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que siempre está presente, en las manifestaciones. Yo creo que, en esa, precisamente, ellos son los que van a tener que, estar en cargo, de que, de que si ven, alguien que está enmascarado, que les digan, que se lo tienen que quitar en público, porque, necesitan poder identificarlos, y es como decir, que alguien esté caminando, o transitando, sin identificación, y eso no es permitido, así es que, si alguien se está tapando el rostro, es como andar, sin identificación. entonces, yo creo que va a caer en ellos, de ayudar, a las, a, 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 como se dice, a las manifestaciones, de, porque, lo que están dejando, si no, si no intervienen, están dejando, que se está, agrediendo, a los manifestantes, por, es como dejar a gente, a entrar con pistolas, si vieran pistolas, no lo dejaran entrar, y si ven a alguien con máscara, es lo mismo, en mi, en mi ver, de que, de que tenían que, tratarlo como si fuera, en un lugar, entrar sin, identificación, o entrar con una arma, y la, la máscara para mí, es una arma, arma de destrucción, arma de daño, arma de, de prevenir, lo bueno que puede salir, de esta manifestación, tienes mucha razón, ellos son los que tienen que encargarse de eso, pero no digo que deben de agredir a nadie, sino que simplemente, bloquearlos, decir no, aquí no pueden entrar, esta es una manifestación, amiable, o pacífica, y no podemos llevar, nada que pueda causar violencia, viol, violencia, violencia, bien, ahí se me atraba la, la lengua gringa, si, si, beca, tu que opinas acerca de esto, entiendo perfectamente al presidente, que él no quiera, quizás, involucrarse, para que no se vaya a tomar, como que está censurando, o como que ya va a empezar a, a, a decidir, que sí, que no, pero creo que sí es importante analizar, que inclusive se pueden llevar a cabo unos protocolos de seguridad para los mismos manifestantes, protección, desde el otro lado, no, pues mira, no puedes acudir de esta manera, inclusive veíamos en algún otro comentario con algunos otros amigos, me decían que en su país los revisan las mochilas, y podría ser algo similar, si tú vas a ir a alguna manifestación, pues revisar, o no, es algo, claro que es algo que va a costar trabajo, sí, porque muchos ahorita pueden decir, no, beca, es que cómo es posible que digas eso, va a ser algo muy, muy difícil, pero yo creo que estos mismos que están convocando, pueden ayudar, a que se haga un equipo, recuerden cuando se pusieron estas playeras blancas que eran las cadenas, bueno, algo así, pero de forma más masiva, para que no se permita que gente de este tipo violenta, lleguen a este tipo de manifestaciones y esto crezca, entonces hacerles saber al presidente que realmente yo apoyo a esta cuarta, pero también quiero salir a dar mi punto de vista, manifestándome, yo no lo haría, pero bueno, si alguien lo quiere hacer, se me perdió, pero mal, y si alguien así lo quiere hacer, bueno, pues que hayan ciertas cláusulas, o sea, desde lo que yo opino es, que si hayan ciertas cláusulas, y que no se permita que esto se salga de control, porque pueda que se salga de control, y entonces cuando ya realmente se quiera tomar, o partir, y decir, no, ya no vamos a permitir esto, pues ya las cosas sean un poco más complicadas, de hecho, deje, perdón por interrumpir, en algunas marchas, y esto no lo digo por, decirlo así, sino que cuando anuncian una marcha, hasta ellos mismos lo ponen, hay veces que te dicen, sabes qué, no vayas a traer esto, vente así, vente asado, por ejemplo, simplemente me han tocado marchas, de sabes qué, vente todo de blanco, o sabes qué, este, nada más esto, por ejemplo, de las marchas que les nombré, de la, sobre todo la del 2 de noviembre, que fue que les digo, una que corrió de monumento a la revolución, al, este, antimonumento, ahí en Bellas Artes, lo que pidieron, fue, fíjense, y eso no es cosa inventada, no nada, uno va a Twitter, y puede ver la publicación, puede ver, este, la imagen que publicaron, sin ningún problema, pidieron, ¿saben qué? Vamos a marchar, este, fue, la marcha de Catrinas, ya me acordé, marcha de Catrinas, les pedimos que lleguen a tal hora, porque nos vamos a caracterizar, y todo lo demás, que se lleven, tú lo que quieran, pero fíjense, lo que dijeron, pedimos, por favor, que si van a, los medios de comunicación, no, ojo, no dijeron prensa, medios de comunicación, mandar mujeres, desde ahí, ya, ellos mismos, te están diciendo, ¿saben qué? Por favor, mándenos mujeres, vamos a, creo que decía que iban a hacer su cerco, inclusive hasta pusieron en la publicación, cómo iba a estar la marcha, medios, manifestantes, creo que, la otra que eran, familiares, y ya, así lo pusieron, y dices, bueno, ya tengo las condiciones, ellos mismos me están diciendo, ¿cómo voy a marchar? ¿y en qué términos? ¿y qué es lo que se puede o no se puede hacer? Ese día, y a lo que sí, a mí me consta, y sí lo vi, es que lo primero que yo vi cuando llegué tarde, pero llegué, fue que habían, hombres, cubriendo la marcha, y es también cuando tú te quedas, dices, bueno, si ellos mismos están pidiendo, te están solicitando, o te están diciendo, por favor, si me vas a mandar personal que me cubra, o que cubra la marcha, por favor, manda mujeres, ahí también queda implícito. Sí, tienes toda la razón, Cacaboto, sinceramente, pues lamentablemente, estas gentes solamente llegan a agredir, no sé qué es lo que piensan, o dónde sea, esté el origen, como ya lo comentamos, pues es difícil, ¿por qué? Porque no se sabe en sí cuál es la causa, yo creo que en cuanto a autoridades, debían de hacer algunas, tener algunas medidas, porque mira, el gobierno federal, pues no puede meterse, y llegar a arrestar personas, pero creo que sí debería de haber, un contingente, donde a las personas se les tenga que arrestar, ni modo, igual por lo que es la policía capitalina, o en un dado caso, entra aquí también derechos humanos, que siempre está presente, mandan elementos de derechos humanos, para proteger la libertad de expresión, lo que yo me pregunto es una cosa, solamente, ¿dónde está la libre expresión de las personas, que lo hacen pacíficamente? Creo yo, que derechos humanos, es quien debería, no detener, sino simplemente, recomendar al gobierno, que entre a controlar, a estas personas, porque si el gobierno entra, derechos humanos se echa encima, y entonces se hace un relajo, y se hace la cosa aún más grande, pero sí creo que derechos humanos, debe de meter la mano, y recomendar, no dar permiso, porque no se necesita el permiso, pero sí recomendar, o cuando menos posicionarse, en la manera de que estén de acuerdo, el organismo, en que no se permita, este tipo de actos, vandálicos, porque esto no es libre expresión, esto es este, pues prácticamente, pues son criminales, para pronto, a ver, nos decías algo, que acabo, no nada, nada más, era lo que terminaba yo, de acotar, la idea, la idea es esa, ¿no? De que, independientemente, de que tú organizes, o no, organizes una marcha, de que vayas, o no vayas, qué malo, de que por actos, o acciones, de un determinado grupo, de personas, te terminen, desvirtuando, desconociendo, manip, 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 se me fue la palabra, manip, interpretando, ándale, manip, interpretando, el motivo, por el cual, tú estás marchando, el motivo, por el cual, tú, tú, tú tienes tu ideología, tú tienes, tus principios, tú crees, tú tienes la convicción, de lo que tú vas a marchar, es lo correcto, y para que al final de cuentas, la única nota, que tú al final de cuentas, puedas buscar, de la marcha, en la que tú participas, por ejemplo, que tú participes, ¿no? En la marcha, en la que tú participaste, o sea, es que votos de violencia, y tú así de, y bueno, y lo que yo quería buscar, que era lo que yo quería, de que ya no hubiera, la violencia, no salió, o no salió ningún postulado, de la marcha, o no salió nada, o sea, no salió nada, de lo que yo quería, que mostrar, decirle al mundo, sabes que es que esto, es lo que yo necesito, y no fue lo que salió, desgraciadamente, eso es lo que estamos viendo, en este tipo de marchas. Sí, tienes toda la razón, y sabes que cabe también mucho, acotar, yo creo que, en este tipo de manifestaciones, los ciudadanos tienen, tanto el derecho, como la obligación, de por ejemplo, en esta marcha, que se dio, de la marcha feminista, los mismos ciudadanos, que se manifiestan, deberían de empezar, a ahora sí que, pues haría el Ministerio Público, a denunciar estos actos, presionar, a los organismos, que se tengan que presionar, para que esto, no siga ocurriendo, porque por lo regular, la gente, los activistas, asisten, a muchas marchas, por diferentes causas, entonces, ya el simple hecho, de que estas personas, se manifiesten, en contra de lo que está pasando, creo que tendría, suficiente peso, como para empezar, a mover las cosas, yo no sé, si esto ya se haga, si estén denunciando, la violencia en las marchas, en las manifestaciones, y si es así, que se pongan en contacto, con medios, para que se dé a conocer, pienso yo, que sería, también, un buen punto, en lo que se pudiera apoyar, para, dejar de deslegitimizar, lo que son, este tipo de manifestaciones, que son, muy nobles, como para que, terminen manchadas, por este tipo de gente. Precisamente, yo creo que, que alguien tenía, que decirlo, porque, está, ha estado pasando, mucho, y, están usando, la nobleza, de nuestro presidente, para abusar, y, tenemos que hacer algo, para ayudarle. Sí, yo, es lo mismo que pienso, entonces, obviamente, quien tiene que, pedirle al presidente, son precisamente, los manifestantes, que, los proteja, de este tipo de personas, porque, a final de cuentas, incluso, vimos, por ejemplo, en la marcha del 2 de octubre, como personas mayores, en cuanto a lo que es, este, la marcha del 2 de octubre, salían a manifestar, que, esto no era el movimiento, del 2 de octubre, la marcha tenía que ser, pacífica, y prácticamente, lo más silencio posible, porque, en sí, eso es, lo que significó, el movimiento estudiantil, pero, llegan los porros, como siempre, y, pues, les vale todo, ellos llegan, a destruir, es a lo que llegan, parece ser, que solamente se presentan, porque les gusta destruir, pienso yo. Hay una especie, parecido, allá, en Bolivia, estaba diciendo, no me acuerdo quién, pero, estaban diciendo, que los, con los de la contra, estaban pagándole, a motociclistas, para que ellos, fueran, hacer desastre, entonces, los mandaban, les pagaban, X cantidad, a los jóvenes, para que fueran, a las manifestaciones, y causaran problemas, y creo que lo mismo, está pasando aquí, que estas personas, no son parte del grupo, y de veras, necesitan pedir ayuda, acudir, como dice, como dicen aquí, mis amigos, a que pidan ayuda, para que los protejan, de los contrarios, que están infiltrando. sí, yo también pienso lo mismo, entonces, este, pues, creo que, esto sería, lo que podemos expresar, en cuanto a estas marchas, tienen, si tienen algo que agregar, o terminamos, lo que es el, el en vivo, amiga. a mí se me hace, que ya es, bastante largo, sí, ya llevamos, un poco más de 50 minutos, de transmisión, sí, entonces, por mí, yo ya dije, mi pensar en esto, y ustedes, me gustaría saber, lo que piensan, los demás, podría, para despedirme, pues decirle a nuestros amigos, que es muy importante, que este primero de diciembre, salgamos, a reiterar el apoyo, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que sea de una forma, sumamente masiva, para que la gente vea, que el presidente, cuenta con, con nuestro respaldo, y que el mundo lo vea, porque, estamos en momentos críticos, que como dice nuestro amigo, Víctor, que debemos de, tocar estos temas, con pinzas, realmente analizarlos, muy bien, pero sí tenemos que mencionarlos, en algún momento, porque, no podemos dejar solo al presidente, con esta lucha, se está llevando, en las espaldas, recuerdo cuando él hablaba, que ha sido amenazado, en varias ocasiones, y que dice, que efectivamente, se tiene miedo, porque es ser humano, sin embargo, él da todo, por su gente, por su país, y entonces, la pregunta es, si nosotros, qué vamos a hacer, yo sé que muchos, queremos salir a manifestarnos, yo sé que muchos, tienen quizás, algún inconveniente, todavía, por herencia, de otros partidos, pero, yo creo que ahorita, no estamos en ese momento, sino, yo creo que, él lo dijo, cuando hizo esta, ¿cómo lo podemos llamar?, convocatoria, para este primero de diciembre, que es para que estemos unidos, para no permitir, que llegue el mal gobierno, entonces, como mexicanos, ya debemos de ponernos las pilas, siento que ahorita, estamos llegando, un modo de reposo, y, hay que darnos esa sacudida, yo creo que nosotros, como medios de comunicación, somos los primeros, en sacudirnos, para hacer que el país, también se sacuda, y entienda, que estamos en momentos complicados, y que ahora es, cuando más unidos, debemos de estar, y yo agradezco a Víctor, agradezco a Mara, y a Cacagoto, que, realmente, se estén tomando el tiempo, porque, yo sé que algunos de ellos, no, no hemos comido bien, no hemos dormido bien, este, tenemos muchísimo trabajo, todavía, que hacer, más sin embargo, queremos que la gente, nuestros seguidores, escuchen, que, de antemano, primero, que el presidente, no está solo, y que nosotros, debemos hacer esta unión, para hacerle saber eso, al presidente. Cacagoto. Cacagoto. Pues, nada más, ya para terminar, este, no tengamos miedo, de expresar, es lo único que puedo decir, porque luego, este tipo de situaciones, lo que dan, es que, le dé miedo a la gente, a salir a expresarse, siento que no va por ahí, uno puede, para eso existe, en la libertad de expresión, uno puede, este, usar su libertad de expresión, este, en cualquier momento, pero, ojo, como lo usamos. Muy bien, sí, yo estoy de acuerdo, bueno, pues, por este video, este, en vivo, va a ser toda la información, que tenemos por el momento, los invito amigos, a que se suscriban, al canal de nuestra amiga, Mara Carrasta, Amlovision, se llama, el canal de nuestra amiga, Beca, de Noticieros Notiveca, y con, el canal de Cacagoto, se te entiende, con el canal, del mismo nombre, Cacagoto, ahí está, sí, 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 que pasen, buenas tardes amigos, les mando, un saludo, y un gran abrazo, familia Polimex, nos vemos más tarde, con lo que es, el coctel de noticias, y, también para que me apoyen, para que se suscriban, a lo que es, el canal de respaldo, que se llama, Política MX, donde, estamos subiendo videos, todos los días, que pasen, buenas tardes amigos, les mando, un saludo, y un gran abrazo, familia Polimex, cuídense, bye, 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 ya está, ya para la transmisión, la tuya, pero la mía está, espérate, ok, ok,